GK in that drippy mix, nigga Yo, mandame la dirección Soy real, nunca ficción No preocupo, ni un cabrón Me preocupo, dos millón Nueva guerra, soy la nueva religión Youngo G, motherfuckin' cool original No, tú eresapo, tú eres fake Tú eres fictional Ain't you scared to die? What you in this business for? Hit you with the 44 That's illegal with the chrome You a fake, you a clone Payaso, la guerra que hiciste Pero el fracaso Habla más que putas A mí me dan asco No descanso, yo trabajo Enchar tu paso Te pinto tu retrato Cucaracha y en los plazos Vistas reales son falsos Todos saben la vida No prosperan por la vida Tú eres de la vida Fuck you, worried about la mía Tengo buena puntería Pa'l cabrón que quiera guía Dirijo pa'l cielo Que se queme en el infierno No hay pedo, eh Engañarlo, yo no puedo Empezamos desde cero Compramos lo que queremos Soy el mero mero Digan que soy bandolero Callejero Pero soy sincero Nunca yo le pongo el dedo Pero levanto del medio Pa' que juzgue mi criterio Dime Si tú eres perfecto Falso lo detecto Take you fucking with me, dog I put you to sleep Tú eres apostin', you leave Ask the Lord, please Show me all my enemies Whole world turns on me So they let me hit the bleed To the walls, now I leave Realized immediately This is where I'm supposed to be Separate the rhythm sheet Roll to my feet Where I'm supposed to be I'm a young boss Here to take charge Bitch, I'm turbocharged Hit the whistle When it blow From the valve Hope you ready Cause I'm ready Da punto, I hold the steady Con la semi Pa' guerrear con nennies You'll get scary If you dare me, dog Double clicks No bloody merry Cardo sheet But I'm no merry Press the way, bitch I'm heavy Como yo no hay many Yo nunca me escondo Grita, pide, por socorro Nada, nada Te metiste hondo De este mundo Yo soboro Tú eres poco Yo soy todo Tú eres toro Yo soy toro I said I'm a tempo Hit the dick, po It's your fucking skull With the foe Te meto en el bajón Know how we keep a tool Means they wanna act a fool I'm the truth I'm a goon To the fake I'm immune Allergies to fake the truth Broke boys be the coos I'm different from you Cod on coat Rule number two Keep your next move On the stool Rule number one Keep your income On the low Honestly Don't think you heard Four before Bad boys move Move in silence Talking hot shit Why you lying Give you pause To try No competition 401 on the mission Bitch no competition Matter cause I'm different My downfall They wishing Wishing Wishing